Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió ayer airoso del juicio político en su contra en el Senado de mayoría republicana, que lo absorbió de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso por sus presiones a Ucrania para que investigara al ex presidente Joe Biden. Tras más de cuatro meses del proceso iniciado en septiembre pasado, cuando se abrió la investigación para un juicio político, y los senadores que hicieron de curado del impeachment exoneraron a Trump. Finalmente, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, consideró ayer que el gobierno por motus propio debería de suspender y no realizar los programas de las ayudas sociales a diez días de celebrarse las elecciones municipales. Castaños Guzmán reaccionó de esta manera luego que circulara un documento del Plan Social de la Presidencia, donde se aprueba un gasto de más de 300 millones de pesos para la compra de electrodomésticos, enseres del hogar, comidas y materiales de construcción para presuntamente darlos a donaciones a personas necesitadas. El presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM, José Ignacio Paliza, exigió ayer a la Junta Central Electoral que ordene al presidente Danilo Medina suspender todos los actos de inauguraciones durante el actual proceso electoral. Paliza expuso además que los actos de inauguración del presidente Medina constituyen una violación a la Ley 1519 Orgánica del Réquimen Electoral. Finalmente, las autoridades sanitarias chinas elevaron hoy jueves el número de muertos por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan a 563 entre los 28.018 contagiados diagnosticados hasta el momento en el país asiático. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó de que hasta la pasada medianoche se habían registrado 3.859 casos graves, mientras que 1.153 personas habían sido dadas de alta. Médicos de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, comunitarios de los barrios de María Auxiliadora, Mejoramiento Social y otros que circundan la zona del complejo hospitalario, así como la presidenta del Colegio Médico Dominicano de la Regional del Distrito Nacional, denunciaron este miércoles que el Servicio Nacional de Salud inició un supuesto proceso de privatización del complejo sanitario. Finalmente, a raíz del escándalo producido tras la fuga del dominicano Gilberto Ventura Ceballos, condenado a 50 años de cárcel por el asesinato de cinco ciudadanos chinos, el ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsable del tema penitenciario de Panamá, presentaron tras los cuestionamientos sus cartas de renuncia al presidente Laurentino Cortizo, quien las hizo públicas en una rueda de prensa. Cinco personas con síntomas sospechosos de coronavirus permanecen aisladas por observación en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Según el director del Hospital Militar Docente de las Fuerzas Armadas, Ramón de Lara, Coronel Ramón Artiles Santamaría, quien informó que los pacientes ingresados provienen de diferentes nacionalidades. Entre estos se encuentra uno de nacionalidad chino, identificado como Ilíos Sorún, de 35 años, quien fue ingresado pasada la madrugada de este jueves, tras llegar por el Aeropuerto Internacional de las Américas en el vuelo 734 de Air France. Aunque fuentes de entero crédito informaron que el paciente fue trasladado al centro de salud, presentando síntomas sospechosos de coronavirus, como tos persistente y dificultad respiratoria, el director del Centro de Salud indica este se encuentra estable con los demás pacientes. El Partido Revolucionario Moderno sometió ante la Junta Central Electoral una instancia con una solicitud de medida cautelar para la suspensión de compras y contrataciones públicas ilícitas a solo días de las elecciones municipales. Para el PRM, las compras que pretenden hacer el plan de la presidencia constituyen actos extraordinarios con fines proselitistas para comprar indirectamente la conciencia y el voto de los dominicanos pobres. Finalmente, la Junta Central Electoral, encabezada por su presidente magistrado, Julio César Castaños, acogió este miércoles la resolución número 1420 emitida por la Junta Electoral del Distrito Nacional, en la cual fueron admitidas las renuncias de candidaturas municipales presentadas por el Partido Revolucionario Dominicano para esa demarcación. El candidato alcalde del Partido Revolucionario Moderno PRM por Santo Domingo Este, Manuel Quiménez, depositó este jueves ante la Junta Central Electoral las pruebas de unas cinco denuncias de presuntas irregularidades que ha cometido su contrincante del Partido de la Liberación Dominicana PLD durante este proceso de campaña electoral. Dentro de las denuncias que supuestamente comete el candidato a la alcaldía del Partido Morado, Luis Alberto Tejeda, Jiménez señala que el alquiler de cuatro casas frente a uno de los centros de votación, el uso de recursos del Estado colocando propaganda a los vehículos, incluso áreas protegidas y parques. La policía está investigando un posible asesinato-suicidio de una madre dominicana y sus dos hijos pequeños que fueron encontrados muertos dentro de su casa poco después de que el cuerpo del padre de los menores y pareja de la mujer fue descubierto colgando de un árbol en los bosques cercanos. Un transeúnte en la localidad de Cornish Point, en Nueva Jersey, llamó al 9-11 el miércoles por la mañana después de encontrar el cuerpo de un hombre que aparentemente había muerto por suicidio en el bosque cerca de Spurman's Rock, dijo la policía. La víctima fue identificada como Ruth Esther Reyes Pérez, de 31 años, nativa de Sabana de la Mar, su hija Euriani de 5 años y Euri de 2 años, quienes fueron hallados en un baño de su casa con heridas de arma blanca, mientras que el hombre respondía al nombre de Eugenio Severino. Llegó por el puerto de la Romana el barco crucero Aida Perla, con una ruta de recorrido por diferentes islas del Caribe, que en un momento de su travesía presentó casos de personas con diarrea, vómitos, fiebre y por ese motivo no se le permitió el atraque en los puertos de Antigua y Domínica. Este crucero tenía previsto llegar hoy a la Romana y a su llegada fue notificada la autoridad portuaria y no se le permitió atracar en Puerto Dominicano hasta que se hizo un operativo conjunto entre autoridad portuaria y salud pública y la entrega por parte de las autoridades del crucero del listado de pasajeros con la certificación de salud de todos los cruceristas y tripulantes y se tuvo la seguridad de que los casos ya estaban subsanados y sin síntomas. El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía Oviedo, explicó la causa de la muerte de la hija de la capitana de la Selección Nacional de Volleyball Femenino, Priscila Rivera Brans, quien falleció la madrugada del martes mientras la atleta se encontraba fuera del país. La niña tenía una situación especial y tuvo convulsiones. Durante el proceso presentó problemas respiratorios, lo que le causó la muerte, dijo Mejía durante el velatorio de la niña de 15 años, que era la única del atleta dominicano. El presidente de la Junta Central Electoral volvió a referirse hoy a la licitación pública y posterior entrega de electrodomésticos, comida y materiales de construcción, a un costo de casi mil millones de pesos que hará el Plan de Asistencia Social de la Presidencia. Julio César Castaños volvió a alegar que la prudencia es vital en caso como este y aseguró no arrepentirse de las declaraciones que hizo ayer sugiriendo a la presidencia de la institución Iris Guava, supender la entrega por mutus propio, entendiendo que si bien esta acción no está prohibida por la ley, podría malinterpretarse y generar confusión, debido a lo cercano de las elecciones municipales y presidenciales. Escucharon Un boletín de la gran cadena comercial